Vesta rápida para Cybertron 21, Transformers War for Cybertron Kingdom Maximal Q-Rex, un redeco del Kingdom Beast Wars Megatron como homenaje a la figura original lanzada en Beast Machines en su sub línea de Dinobots, que justamente era también un redeco de la figura vintage de Megatron Beast Wars. Hasbro hizo un buen trabajo, pero no perfecto, ya que utilizaron un color gris para su pecho y muslos, cuando estos debieron ser de color bronce. Conserva las mismas virtudes y defectos que Megatron, aunque este repintado tiene la desventaja de ser una exclusiva de Target en los Estados Unidos. Ya para finalizar, pasamos a realizar su modo de Tiranosaurio Rex. El azul metalizado luce excelente, pero es una lástima que no hayan pintado su vientre, para hacerlo más fiel al juguete original. Esto fue Vista Rápida para Cybertron 21, no olviden seguir a nuestra paquilla de Facebook, seguirme en su blog y de suscribirse a nuestro canal de Youtube. ¡Nos vemos! Música Música Gracias por ver el video.